Más temas del día. Una familia de Colombia está viviendo una verdadera odisea. Su hijo desapareció hace dos años desde Medellín. Según han indicado, lo han visto caminando las calles de Buenaventura. La señora ha llegado hasta el puerto para conocer información de su hijo, pero lamentablemente ya nadie dice nada. Hoy hace un llamado a las autoridades para que lo encuentren sano. Esa es la imagen física de Jairo Esteban Villegas Valencia, el joven de 23 años. Fue reportado como desaparecido hace dos años en Medellín. Desde ese entonces, su madre, Yolanda Valencia, lo ha buscado desesperadamente. Hace poco le dijeron que habían visto a su hijo en Buenaventura. Por eso le hizo el llamado a las autoridades locales para que le ayuden a ubicarlo. Y un señor que maneja un camión vino a hacer un viaje acá a Buenaventura y me dijo que lo había visto por ahí, pasando lo vio. Pero que cuando él se devolvió a ver si era él, ya se le habían perdido. Y yo le dije, ya se había embolado, ya se le perdió. Y entonces yo vine a ver si de pronto, pues, si alguien lo ve o algo, me haga el favor y me lo haga saber. La familia de Jairo Esteban tiene la esperanza de hallarlo sano y salvo y aseguran que no creen que él haya llegado por su voluntad a Buenaventura. Quien tenga información o haya visto al joven, puede comunicarse al teléfono celular 311-766-7386. La Cámara de Comercio de Buenaventura invita a todos los comerciantes y empresarios con matrícula renovada a celebrar el Día del Comerciante. Habrá cena invitado especial y reconocimiento a comerciantes y empresarios con más de 30 años continuos de labores. Además, rifas y más sorpresas. Viernes 30 de mayo, 6 de la tarde, en el Club Zabaletas. Cámara de Comercio de Buenaventura, trabajando con usted por el desarrollo de la región.